Buenas tardes chicos, así aprovechamos todo nuestro sofá y nuestras cámaras os cogen perfectamente. Bueno, yo he dicho cumplís, yo no sé si vuestro deseo, pero seguro el de mucha gente. Vosotros sois voluntarios de día de las ambulancias y vamos a empezar un poquito por el principio. No sé cómo llegáis a ser voluntarios. ¿Lleváis mucho tiempo? ¿Bruno? Yo llevo aproximadamente un año y medio. ¿Un añito? ¿Y vosotros? Un año. ¿Un año también? Yo dos años. Un poquito más, Ana Isabel. A mí me parece que cuando dicen voluntarios de día, estos tienen que saber algo de salud o de enfermería o de algo. Eso es lo que pensaste, ¿verdad José Manuel? Cuando quisiste entrar en día. La verdad es que el mundo este de ayudar, de las emergencias, de urgencias, todo, pues claro, ves gente muy preparada, gente, vamos, casi los ves como héroes. Y yo no, vamos, ni lo veía todo de lejos. Pero no es así en realidad. No es para nada. O sea, personas que ni siquiera se trabajan en la medicina, pues simplemente, pues como yo, un simple repartidor, pues con una simple formación, con lo básico, ya puedes empezar a ayudar a gente. Bueno, es un trabajo de simple nada, trabajáis duro y dais todo lo que podéis, porque hay que decir que son voluntarios, eso es. Bueno, queremos hablar un poquito de un proyecto que se llama Proyecto Deseo y lo que hace es cumplir esos deseos de los pacientes hospitalizados, sobre todo los que llevan tiempo, ¿verdad Ana Isabel? En el hospital, que no salen de allí. ¿Cómo funciona Proyecto Deseo? Pues Proyecto Deseo funciona a partir de que se ha hecho un concierto con San Juan de Dios, en la cual las personas que están imposibilitadas o no pueden por sus propios medios ir a algunos eventos, con un cumpleaños, ir a ver una película de cine, ir a visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, no pueden desplazarse y nosotros les ayudamos con previa orden médica como que esta persona se puede desplazar para... Eso es, porque está destinado a todos los pacientes, pero siempre tiene que haber una supervisión del médico para ver si esa persona puede realizar ese viaje o ese traslado, ¿no? Sí. Así es como funciona. Bueno, hemos dicho, el cine, ir a ver la Basílica, un cumpleaños, realmente hay un deseo que fue cumplido, que... Vamos a hablar de Joaquina, porque Joaquina, ¿cuántos años tiene? 71. 71. 71. Y la llevasteis en la ambulancia a un cumpleaños, que era el cumpleaños de su hija. Sí, su hija Rosa. Esto fue todo así. Vamos a hacer una sorpresa para que nadie se entere, Joaquina no tenía que saber nada. Nada, nada. Y Joaquina no se enteró. La historia de Joaquina es que sufrió un ictus, ¿verdad? Hace un tiempo, llevaba hospitalizada bastante tiempo. Entonces, claro, ella muchas veces iba a la finca que tiene la familia en Garrapinillos, pero claro, llevaba tiempo sin ir. ¿Cómo fue ese día? Mira, contanos por qué tú estuviste, José Manuel. Pues, a ver, a eso de sobre las dos teníamos la orden de ir a recogerla y la pillamos comiendo. Estaba comiendo y le fastidiamos el postre. Le habían puesto un vestidito muy mono y allí, pues, en San Juan de Dios no tienen permitido ir con vestidos, tienen que ir con el batín por motivos de seguridad. Y claro, ella ya decía, uy, esto aquí algo extraño. Entonces, llegamos, decía, Joaquina, sí, soy yo. Nos tenemos que marchar. Bueno, le cambió la cara, un susto. Dice, nada, no se preocupe, simplemente son unas pruebas rutinarias. ¿En domingo? Y bueno, ya no nos lo puso fácil, ¿eh? No, no, no. Sí, nada, traslado, camilla y ya la metemos a la ambulancia y dice, pero ¿a dónde me lleváis? Claro, cuanto más preguntaba, jo, de verdad, o sea, teníamos que ir. Costaba, guarda el secreto, ¿eh? Y nada, pues, conforme iba el viaje, oye, pero es que esto es muy largo, ¿eh? Teníamos que haber llegado ya. No, que es que no es el Miguel Servet, pero antes me había dicho que sí. Y digo, bueno, a ver, es que se nos va a fastidiar la sorpresa. Y bueno, ya el tramo, último tramo, que fue cuando ya estábamos llegando a la fin de Garrapenillos, que no estaba asfalto al camino, empieza la ambulancia a hacer aquello y dice, oye, mira, ¿a dónde me lleváis? Porque esto es un camino que abras. Y nada, digo, mira, en cuanto abras las puertas lo vas a entender todo. Y allí se encontró con toda su familia, que me parece a mí, o esto dime si es verdad, José Manuel, que estuviste allí, que se mezclaron las risas con los lloros, con las lágrimas. Sí, fue una mezcla de emociones, vamos, tanto como su familia como nosotros, o sea... Es que esa emoción se contagia, ¿no? Se contagia mucho, de verdad, o sea, solo por el hecho, porque estás tan acostumbrado a ver cosas malas, o sea... Sí, cosas que no te gustaría ver. Pues claro, estás ahí y ves tanta emoción, tanta alegría, que dices, jolines, o sea, y te entra. Y algo aparte te vienen recuerdos anteriores de tu familia, abuelos, todo eso que... Pero claro, tienes que estar ahí dando una... Aguantando. Aguantando, porque es un momento, es un momento, no el nuestro. Porque vosotros acompañasteis durante todo ese tiempo a Joaquina y con su familia, porque siempre tiene que haber una persona, por si ocurre cualquier cosa. Pero, y luego la vuelta, otra vez. La vuelta, la vuelta ya fue... Y que me has dicho antes, que a mí me ha gustado mucho José Manuel, que claro, Joaquina tiene por ese ictus parte del cuerpo paralizada, y tú la viste sonreír. Sí, tenía, todo lo que es la parte izquierda de su cuerpo, estaba toda paralizada por el ictus. Claro, conforme el viaje yo le iba que tenía dificultades para hablar. Pero fue a abrir la puerta, ver toda la familia, toda sonriendo y tal. Mira, me estoy poniendo allá la piel de gallina. Y es que le cambió la cara, es que sonrió de oreja a oreja. Le vi la sonrisa completa. Algo que no podía hacer. Es que ya no tartamudeaba, ya no tenía problemas de hablar. Era ella. ¿Sabéis quién está escuchando esta entrevista ahora mismo? Esta entrevista la está escuchando Rosa, que es la hija de Joaquina. La tenemos al teléfono. Rosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo te quería preguntar un poco cómo fue esa emoción para vosotros también, porque realmente gracias a esos voluntarios, realmente se cumplió un deseo que era el tuyo y el que era tu madre estuviera en ese cumpleaños. ¿Quieres decirle algo a ellos? Bueno, en primer lugar, aprovecho para darle las gracias a la Asociación Día, que la verdad es que este proyecto es precioso y, bueno, llena de alegría, de emoción. Bueno, nos ha venido con un impulso, porque la verdad es que en los momentos que mi madre ha estado baja, porque asimilar, que te da un ictus, que te da semipléjica y luego todo el desarrollo que está en San Juan de Dios, que tiene que levantarse todos los días, hacer fisioterapia, pues esto le ha inyectado una alegría impresionante. Y no fue el momento de allí del que disfrutamos muchísimo, del mismo día de garrapinillos, de la comida familiar, sino que se ha pegado toda la semana, bueno, que ya ha pasado unos días, casi diez días, y sigue emocionada. Nos ha venido bien a todos. Incluso a mí, ¿eh? O sea, inyectado. Hay momentos que tienes bajos, porque ella además ha tenido una vida bastante dura y a veces pues ella misma decía, pero me merezco esto, que no se lo merece ni ella ni nadie, pero claro. Sí, son cosas que llegan. Tan bonitas, yo le digo, mamá, ves como la vida también tiene cosas bonitas, así que muy bonito, muy bonito, muy emocionante. Y, bueno, y un equipo de profesionales que hay, bueno, estoy viendo a José Manuel, que estuvo conmigo, estuvimos los tres en la ambulancia, que fue muy bonito. Realmente es algo que no vas a olvidar nunca, ¿verdad, Rosa? No, no, además antes me estaba acordando, porque, bueno, pues como sabía que me iban a llamar, que es una de las cosas, junto a mí hubo momentos muy importantes que se van a quedar. Fíjate. Mira, todavía me emociono ahora, vamos, que me voy a acordar siempre. Yo y mi madre, ¿eh? Sí. Mi madre me ha dicho que os den las gracias a todos, que esta tarde, bueno, ella tiene fisioterapia de 6 a 7 y lo verá luego. No lo verá en directo, pero bueno, luego se lo pondremos, sí. Perfecto. Así que muchas gracias de su parte también. Y muchísimas gracias a ti, Rosa, por entrar en directos y contarnos también esa otra versión de los que reciben ese deseo. Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte para tu madre. Gracias a todos. Que le despedimos a Rosa, pero querías decir algo, José Manuel. Que le desee besos de mi parte a Joaquina, que como le dije que es, como fue el primer deseo, fue mi primer amor, prácticamente. Fíjate. Se acuerda de ti, se acuerda de ti, porque le dijiste, no me voy a separar de ti, pero eso es como tu sombra. Y me lo dice y se acuerda de eso. Ahí es nada. Gracias, Rosa. Gracias. Bueno, realmente se ha emocionado Rosa, se ha emocionado José Manuel, se han emocionado los que, y me he emocionado un poco yo también, para qué mentirles, que tengo aquí, espérate un momento, un poquillo, la gota. Pero realmente con qué poquito se puede hacer feliz a alguien, ¿verdad? Muy poco. Muy simple. Muy simple, eso es. De hecho, ahora queréis, estáis en negociaciones para que se pueda hacer en otros hospitales también, ¿verdad? Efectivamente, lo que se intenta es que otros centros también lleguen a hacer este convenio y me parece que hasta incluso, me parece que se había estado hablando con el salud. Ahora mismo no sé hasta qué, hasta dónde. Pero llegará. Llegará, pero que es algo importante porque es una carga emotiva y que hace mucho. Muy pendientes porque hacéis una gran labor, sin duda. Un fuerte aplauso para todos ellos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Podéis iros por ahí. Fijaos.